Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y los diferentes canales locales en los diferentes municipios del departamento que se conectan también con el primer noticiero virtual del departamento de Arauca. Los invitamos a continuación a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en esta región del país. Bienvenido. Cactores asesinaron a la líder comunal, María del Carmen Moreno Paez, por el no pago de mil millones de pesos por su liberación. Empresarios de Arauca denuncian que vehículos venezolanos que están realizando las importaciones de material a Colombia están totalmente deteriorados. Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas en Arauca dicen que importación que se está realizando desde Venezuela son autorizadas por las dos cancillerías. Grupo Especial Migratorio continúa con los operativos en el centro de la ciudad para recuperar el espacio público que ha sido invadido por los vendedores ambulantes. La Fundación El Alcarabán y Siena capacitaron a los pequeños productores de chocolate del departamento de Arauca en Chocolatería Fina. Asamblea Departamental clausuró su primer periodo de secciones ordinarias, donde se aprobaron tres proyectos y adición del recurso para la alimentación y transporte escolar. Al completarse seis días del secuestro de la líder comunal del municipio de Arauquita, María del Carmen Moreno Paez fue encontrada sin vida. Los cantores habían exigido a través de un video que habían divulgado mil millones de pesos a cambio de su liberación. Hay consternación y rechazo por este vil asesinato. Nadie entiende lo que pasó con María del Carmen Moreno Paez, una líder comunal del municipio de Arauquita, cuyo cuerpo fue encontrado por campesinos de la vereda Caño Rico, en la misma zona donde ella vivía. Me llamó uno de los hijos de María para informarme que ya la habían encontrado, pero que desafortunadamente la habían encontrado muerta. Según el presidente de la Federación de Juntas Comunales de Arauca, los criminales pedían dinero a pesar de haberla asesinado horas después del secuestro. La información que tenemos nosotros es que el mismo día de su secuestro, ese mismo día prácticamente fue asesinada. Los captores estaban reclamando un recurso, alrededor de mil millones de pesos. Al parecer los criminales integran una banda binacional. Tenemos indicio de que la gran mayoría de las personas que estaban participando de este secuestro son venezolanos, con complicidad de personas colombianas y eso fue lo que conllevó a que sucediera esta situación y terminara en tragedia para los arauquiteños, para los comunales del departamento. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Arauca cuestionó la falta de protección de los líderes. Muy lamentable, repudiable que estén sucediendo este tipo de hechos relacionados con retenciones forzadas o secuestro y las autoridades inmunes, no hay todavía evidencia que acciones adelantaron las fuerzas de policía del ejército y del GAULA para dar con el paradero de María Moreno. Han sido los campesinos, han sido los líderes comunales precisamente los que han dado con su cuerpo. Deja mucho que pensar la eficiencia de la fuerza pública, de la seguridad en el departamento. Empresarios de Arauca han denunciado que los vehículos que vienen realizando la importación de material a Colombia y desde Venezuela se encuentran totalmente deteriorados. Al parecer las placas no se encuentran habilitadas. Empresarios de la capital araucana hicieron llegar algunos videos del pésimo estado de los vehículos que realizan la importación de materiales a territorio colombiano. Así que grabamos aquí del puente internacional. Mire, requieren de las llantas, las llantas de las mulas son lisas, mírelas. Mire, el repuesto es este, de la llanta que viene el vecino país, mire, la mula, con la llanta el repuesto. Este es el repuesto que cargan ellos. Para el empresario Giovanni Colmenares, dijo que los automotores que están importando bloques no cumplen con los requisitos. Afortunadamente yo tuve una empresa en Orichuna, Venezuela, y yo hice importaciones de Venezuela para Colombia. Pero a mí me exigían que esos carros estuvieran al día, habilitados, que no estuvieran en malas condiciones. Y encuentro aquí que las que están importando bloques, que me están perjudicando a mí, como empresario araucano que soy, que manejo 45 empleos directos y muchos indirectos, y me están pasando carros que no están habilitados para hacer ese tipo de importación. Según el empresario, las llantas de los camiones están desgastadas y las placas de los vehículos al parecer no están habilitadas. Usted le ve las llantas, esas llantas no sirven para nada. Ahí están las placas, yo quiero que le exijan al señor de la DIAN que le pidan la documentación de esos carros. Ahí están las placas, a ver si es que en realidad están habilitados. Yo no creo que ese carro esté habilitado para hacer una importación internacional. Así como le exigían a mí cuando tenía la empresa en Venezuela, que tenían que ser carros en buen estado, buena calidad. Y ahorita no entiendo por qué están pasando ese tipo de carros, que estoy seguro que no cuentan con todos los requisitos de ley para hacer este tipo de importación. Los empresarios han denunciado ante la DIAN en Arauca, pero no han tenido ninguna respuesta. A la DIAN yo le envío un oficio, claro. Yo tengo ahí el oficio, te lo puedo regalar. Él dice que todo está legal, pues yo quiero que me muestre que todo está legal, porque ahí están las placas de esos carros y necesitamos ver qué es lo legal de esos vehículos que cuentan con la habilitación. Si ese carro cuenta con la habilitación, estamos graves, porque una importación internacional con un carro de esos me parece gravísimo. Entonces, pues hermano, yo creo que ya es hora de levantar la cabeza y decir, ya no más, ya no más. Estamos cansados de que nos den duro y que a la gente que se le está pagando impuesto, a la DIAN, se preste para estas vainas, eso es el colmo. ¿Y que nadie diga nada? No. Al parecer, el centro de descargue del material importado no cumple con los requisitos como lo muestran las siguientes fotografías. Resulta de que debe tener una bodega habilitada. Resulta de que aquí en Arauca no hay ninguna bodega habilitada. Ahí donde Fernando Álvarez eso no es habilitado, eso es un potrero, eso no es ninguna bodega. Una bodega, ¿qué es? Debe tener techo y debe tener piso en buenas condiciones y todos los servicios. Y resulta que están dejando eso y botando en un potrero. Y aparte de eso, cuando está lleno ese potrero, botan a los lados, al lado del parqueadero, después que uno baja del puente internacional al frente del recreo. Eso no es ninguna habilitación de una bodega. Aquí yo tengo las pruebas y tengo las fotos. Entonces, o jugamos limpio o qué vamos a hacer. Porque a mí sí me toca pagar, declararle a la DIAN y tengo que cumplirle a la gente que trabaja. Los empresarios manifestaron que prácticamente estas importaciones tienen en la quiebra a todos los empresarios. Y la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos, DIAN, en Arauca, ha dicho que las importaciones se vienen realizando con la previa autorización de las Cancillerías de Colombia y Venezuela. El procedimiento se realiza en horas nocturnas para aprovechar el cierre peatonal. Luego que Noticias La Lupa Araucana conociera la denuncia hecha por algunos empresarios de importación de materiales, consultamos al director de la Dirección de Aduanas, DIAN, en Arauca. Precisamente con el tema de las importaciones, se destaca que a partir del año 2016, tanto los cancilleres de Colombia y Venezuela se reunieron en la ciudad de Puerto Ordaz, en Venezuela, precisamente para llegar a acuerdos binacionales en el sentido del intercambio de productos. Y fue así como a partir de esa fecha se autorizó para que por los puentes internacionales, en zonas de frontera con Venezuela, se pudiera realizar importaciones y exportaciones. Se estableció para ese momento que solo a partir de las 5 de la mañana se habilitaría el paso peatonal hasta las 8 de la noche, esto con el objeto de poder proteger también la población peatonal y no precisamente involucrarlas con el tema de paso de vehículos. A partir de las 8 de la noche se estableció el horario para las importaciones hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes. Según el director de la DIAN en Arauca, este año se han realizado 38 importaciones en esta zona de frontera. Para el 2018 llevamos aproximadamente 37 importaciones, de las cuales obedecen a desperdicios de plástico o polietileno, estamos hablando de ladrillo, estamos hablando de piedra picada también, todavía todos dentro de la misma importación, dentro del mismo horario, de 8 a 12, y es precisamente poderles informar que todos los procedimientos que se vienen realizando por el puente internacional son legales, están estableciendo bajo el tema de la regulación aduanera nuestro decreto 390 que modificó el estatuto aduanero. Siempre lo he manifestado dentro del puente, hay acompañamiento permanente de las autoridades, tanto de la policía fiscal aduanera, funcionarios de la DIAN de la operación aduanera, son los que realicen la inspección a cada una de las mercancías, cuenta con todos los requisitos y la normatividad, todos los documentos están a disposición de las autoridades de control para la verificación. El director de la DIAN en Arauca dijo que en el departamento de Arauca existen importadores de este material y que estarían inconformes por estas importaciones. Sabemos que pueden haber productores de ese material en Arauca que pueden estar inconformes, pero nosotros como DIAN, como autoridad que facilita el comercio, no podemos prohibirle a una persona que cumpla con los requisitos de ley ingresar un producto al país. Entonces de esta manera queremos darle tranquilidad a la población que el horario que se estableció de 8 a 12 es un horario establecido por los cancilleres. De ninguna manera se ha buscado un horario en la noche como para que se diga que es porque se están haciendo actividades irregulares. Entonces de esta manera queremos darle la tranquilidad y de igual manera los documentos de las importaciones, obviamente algunos de ellos tienen reserva, pero están a disposición de las autoridades de control para cuando les estime conveniente verificar este hecho. Según Eslava, el video que circuló en las redes sociales y que es en plena luz del día es por una manifestación que se presentó cerca al Puente Internacional para la fecha. El video que se divulgó que fue en las horas del día, inclusive se observa que los vehículos están prendidos en el momento, fue porque cuando ingresaron en las horas de la noche fueron retenidos por unos manifestantes en el momento que estaban ingresando hacia Colombia. Al día siguiente ellos mismos les dan paso y cuando encienden los vehículos para continuar su recorrido hacia el descargue de la mercancía, es ahí donde inmediatamente sacan la cámara, empiezan a hacer la nota de manifestación en ese sentido y es ahí donde ellos argumentaban que estaban ingresando, estando la frontera cerrada, pero precisamente para ello se acordó con los cancilleres de que para efectos de importación y exportación la frontera se aperturaría a partir de 8 a 12. Únicamente se trasladan vehículos o pasan vehículos en procesos de importación y exportación no bajo ninguna otra modalidad. La mercancía que ingresa como importación va con destino a los comerciantes que lo han comprado. Esa es una información que es directamente el importador, mucha de la mercancía puede estar ya vendida al interior del país, como ha ocurrido con el caso del mismo bloque, algún material de piedra es, digamos, comprado o negociado por contratistas que tienen obras en el departamento y así mismo como el tema del ladrillo. Nosotros en ese aspecto, pues obviamente como autoridad doanera no nos involucramos, simplemente cumplimos con la obligación de verificar que ellos ingresen estos productos legales al país. Los vehículos que ingresan con material de importación lo hacen de 8 a 12 de la noche por el puente internacional José Antonio Páez y están autorizados por las dos cancillerías tanto de Colombia como de Venezuela. Hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Humar S.A. ESP Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana. Aquí, en su noticiero virtual, La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe del sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284. Macroeconomía donde comprar es ganar. El Grupo Especial Migratorio continúa con los operativos en el centro de la ciudad de Arauca para recuperar el espacio público que ha sido invadido por vendedores ambulantes. El Grupo Especial Migratorio continuará con los operativos en el centro de la ciudad para poder recuperar el espacio público que se lo ha tomado algunos vendedores ambulantes de la capital araucana. El Grupo Especial Migratorio sigue trabajando de manera articulada, especialmente atendiendo también algunos requerimientos de los ciudadanos de la comunidad en general que ha solicitado que hagamos intervenciones masivas y articuladas para recuperar uno, el espacio público, para controlar el espacio que se han tomado algunos ciudadanos para ejercer la actividad de contrabando y lo otro para impactar el tema de la seguridad ciudadana ya que se venían presentando algunos hurtos que han afectado mucho al sector comercio. La Policía Nacional le solicitará a la comunidad para que denuncien ante las autoridades competentes los hurtos que se vienen presentando. Bueno, uno, importante el tema de la denuncia, dos, seguir haciendo un trabajo disuasivo que en este caso está muy articulado con todas las instituciones y tres, todo el trabajo de investigación criminal que es fundamental para poder más adelante poner a disposición a aquellas personas que han cometido estos hechos ilícitos. La Policía Nacional recibe denuncias por parte de la comunidad en algunos sectores donde personas estarían pasando productos de contrabando. Sí, aquí es un llamado que nos hace la comunidad actuar y nosotros estamos respondiendo a ese llamado de manera integral, un trabajo totalmente coordinado, planeado, con anticipación, el objetivo es la lucha contra el contrabando y apoyar a Migración en toda su actividad de mantener una regulación como corresponde dentro del marco de la norma para que no tengamos estas dificultades de las cuales ha venido sufriendo el departamento. Muchas personas son reincidentes en el tema del contrabando, se buscará realizar una extinción de dominio. Aquí vamos a articular de pronto la Fiscalía General de la Nación para ver si se logra hacer una extinción de dominio en aquellos inmuebles donde se esté ejecutando esta actividad de manera reiterada. Para poder realizar las extinciones de dominio donde estarían guardando productos de contrabando, se debe coordinar con la Fiscalía General de la Nación. El Senarauca y la Fundación El Alcarabán capacitaron a un grupo de pequeños productores de cacao en chocolatería fina. El taller estuvo a cargo de una instructora de Sena de la ciudad de Bucaramanga. La Fundación El Alcarabán y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena realizaron el primer taller de chocolatería fina del Departamento de Arauca. Varios productores fueron capacitados. La Fundación El Alcarabán ha construido el primer taller de chocolate del Departamento de Arauca. Contamos con una infraestructura adecuada y con unos equipos especializados para la transformación de chocolate fino en el Departamento de Arauca. Es así como la Fundación El Alcarabán quiere mostrarle al mundo que el cacao araucano no solamente es de sabor y aroma en grano sino que también podemos elaborar un muy buen producto transformado. Nosotros buscamos apoyo con el Sena para poder con el conocimiento de ellos los instructores de ellos poder llevar a cabo este curso de chocolatería fina. A la capacitación participaron 28 productores de chocolate del Departamento de Arauca. Capacitamos 28 personas entre productores de los municipios de Arauca, Arauquita, Tames, Aravena, Cubará y personal del Sena con tal de dejar capacidad instalada en la zona no solamente para hacer este curso sino para que ellos puedan replicar este curso a más productores de la región. La Fundación El Alcarabán realizó este curso con el fin que los productores adquieran pequeños equipos para el procesamiento. La idea de esto fue que hicimos un curso de chocolatería fina artesanal con el fin de que ellos con pequeños equipos que pueden adquirir en el mercado puedan elaborar esto mismo que hicieron en el taller de la Fundación El Alcarabán. Los pequeños productores tendrán que buscar ayuda para que ellos inicien con el proceso de chocolate. La idea es esa que podamos entre todos contribuirle al productor araucano para que verdaderamente saque un producto de excelente calidad con valor agregado y podamos poner el cacao araucano en el mercado nacional y por qué no internacional. El servicio Aprendizaje Sena en Arauca fue el encargado de los instructores para esta capacitación. Gracias a la Fundación El Alcarabán logramos hoy certificar a 25 aprendices en un curso de chocolatería fina artesanal. Es una apuesta de estas instituciones por generar procesos de transformación de nuestras materias primas porque el verdadero camino para el ingreso o para la generación de altas rentabilidades definitivamente es transformando nuestro cacao un cacao reconocido a nivel internacional. Según el director del Sena los aprendices pueden realizar los proyectos productivos. Claro, inclusive el día de hoy ya tenemos uno de nuestros beneficiarios de Fondo Emprender que está a puertas de recibir los recursos para financiar una empresa de chocolatinas en el municipio de Arauquita. También hay una persona que ya presentó un proyecto a Fondo Emprender y está en proceso de validación que tiene que ver con chocolate de mesa. El Sena sigue apoyando todas estas iniciativas para generar un valor agregado a nuestras materias primas. La capacitación estuvo a cargo de la instructora del Sena del departamento de Santander. La idea era venir acá y sembrar la semillita en los productores en los pequeños empresarios en toda la comunidad en general para que ellos vean que con el cacao obtienen muchísimas oportunidades en cuanto a la transformación que no es solamente dejar el producto para venderlo como cacao en grano sino que lleguemos a la transformación. Desde ya los pequeños productores de chocolate pueden salir al ruedo con sus pequeñas empresas a comercializar este producto. Hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche con toda la información del Departamento de Arauca dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental encargada de la gestión implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la semana aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-915 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el ar Energía que humaniza el desarrollo Sextremece Sextremece Saradera Con la exclusión de promociones ofertas y premios del supermercado Macroeconomía Supermercado Macroeconomía es ahorro comodidad de excelente servicio en Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón además además utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar y como si fuera poco por compras superiores a 50 mil pesos participe en el sorteo de una hermosa nevera estamos ubicados en la diagonal 30 número 1284 Macroeconomía donde comprar es ganar Arauca despierta con el olor a un bendito café el café de los araucanos la asamblea del departamento de Arauca clausuró su primer periodo de sesiones ordinarias con la aprobación de tres proyectos de acuerdo y la adición presupuestal para el transporte y la alimentación escolar también se realizó control político algunas secretarías de despacho la asamblea departamental de Arauca el pasado lunes clausuró el primer periodo de sesiones ordinarias del año allí se aprobaron seis proyectos que envió la administración departamental día 30 de abril hemos clausurado el primer periodo de sesiones ordinarias que comprendía del primero de marzo al 30 de abril del 2018 es allí que por iniciativa del gobierno departamental nos hicieron a llegar seis proyectos los cuales se convirtieron en ordenanzas del departamento de Arauca dentro de esos proyectos de destacar tenemos tres proyectos de políticas públicas uno de la política pública de afrodescendientes otro de la política pública de discapacidad y un tercer proyecto de políticas públicas lo que tiene que ver con políticas públicas de generación de empleo por parte del departamento de Arauca de igual manera en una modificación al presupuesto se adicionaron recursos en lo que tiene que ver para el transporte escolar de los estudiantes del departamento de Arauca por más de 4.800 millones de pesos esto va a permitir que los estudiantes puedan tener transporte escolar hasta salir a las vacaciones del mes de junio el presidente de la asamblea departamental de Arauca dijo que fue masiva la participación de las comunidades que se benefician de los proyectos de políticas públicas dentro de estas políticas públicas tenemos que destacar la participación de cada una de las personas que se beneficiaban por cada una de estas políticas en el caso de los afrodescendientes destacar la participación de los afrodescendientes en plenaria como igualmente en estudio de comisión de este proyecto de igual manera lo hizo la población con discapacidad estuvieron muy activos participando de la totalidad del proyecto es allí que ellos en plenaria solicitaron realizar unas modificaciones dentro del proyecto y se votaron a favor de lo que solicitaba la comunidad con discapacidad allí igualmente de destacar la participación de las personas que asistieron al primer debate del proyecto de políticas públicas de generación de empleo allí quienes participaron solicitaban a la asamblea departamental de que se incluyera el tema de las petroleras en el departamento de Arauca porque es muy mínima la participación de empleo que se genera en cada una de ellas ellos solicitaban de que quedaran incluidas en esta política pública del empleo que quedara incluido el tema de las petroleras y es allí que la asamblea departamental pues de esta manera a solicitud de las comunidades pues aprobamos este proyecto de políticas públicas de empleo para el departamento de Arauca también se realizaron controles políticos algunos secretarios de la gobernación de Arauca se realizaron controles políticos de destacar el control político de la secretaría de educación con donde se pudo tocar el tema de transporte escolar y alimentación escolar allí quedó claro que el gobierno departamental no puede seguir asumiendo esa responsabilidad que le ha entregado el gobierno nacional de atender estas dos situaciones como la que tiene que ver con transporte escolar y alimentación escolar el gobierno departamental viene recibiendo recursos de regalías por 39 mil millones de pesos bianuales esto quiere decir que es un promedio de 18 mil 19 mil millones de pesos anuales y si ustedes pueden ver el transporte escolar y alimentación escolar vale más que estos recursos que recibimos de regalías pudimos citar al control político a la secretaria de gobierno en dos temas un tema que tiene que ver con el tema de seguridad en el departamento de Arauca y otro tema que tiene que ver con el tema de la ola invernal en el departamento de Arauca es allí que en el tema de seguridad se le solicitó a la fuerza pública aumentar el pie de fuerza e implementar más hacer más esfuerzo en lo que tiene que ver con la seguridad en el departamento de Arauca aunque muchos asistentes a los diferentes debates que realizó la asamblea departamental de Arauca manifestaron que fue muy pobre en el control político y hasta aquí esta presente emisión de noticias no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y nuestros televidentes también que nos ven en cada uno de los rincones del departamento de Arauca le agradecemos su fiel sintonía hasta pronto